hola amigos en el vídeo de hoy voy a enseñar algunos truquillos para borrar fondos difíciles os voy a enseñar de varias maneras unas que son de forma destructiva que vamos a perder lo que es la información borrada y otras maneras que serían de forma no destructiva para poder recuperar en caso de equivocarnos poder recuperar los borrados en la primera de ellas para ella he elegido esta imagen que si os fijáis lo que voy a hacer es borrar el cielo y tenemos aquí partes entre las ramas del árbol que normalmente son zonas que son muy difíciles de borrar como por ejemplo cuando tienes que borrar zonas donde hay pelo que son zonas muy detalladas y normalmente es bastante complicado bueno para para esta primera manera lo que vamos a utilizar son los canales vamos a elegir el que nos quede un contraste más oscuro yo he estado mirando y a mí el que en esta imagen el que mejor me queda es el azul en otras en otras imágenes puede que sea alguno de los otros lo primero que voy a hacer es duplicar la capa y ahora lo que tenemos que hacer nos vamos a venir aquí a imagen ajustes niveles y os fijáis aquí en esto que nos sale si vamos moviendo veis que se va aclarando y se va oscureciendo lo que tenemos que conseguir es que quede la zona del árbol y la zona del césped lo más oscuro posible y que nos quede el cielo blanco como sería este caso sin embargo si os dais cuenta hay partes aquí de la hierba que quedan grises o tonos blancos entonces para una vez que tenemos esto le damos al ok para evitar que luego nos queden imperfecciones lo que voy a hacer voy a coger el pincel un tamaño un poquito más grande y teniendo el color de frente negro con cuidado voy a pintar toda la zona del césped por aquí la voy a pintar negra entera para que quede completamente negro y el contraste sea mucho mejor el primero de todo lo primero que debemos hacer es una selección si os fijáis aquí tenemos un circulito lo apretamos y lo que hace es que todo lo que tenemos nos lo marca en este caso por lo que me estoy fijando está marcando lo que es el cielo pero eso no hay problema eso lo podemos luego invertir o simplemente venimos aquí selección e invertir ya marcamos todos los canales desmarcamos este que tenemos nos volvemos a venir a capa quitamos candadito y simplemente creamos una máscara y si os fijáis se ha quedado todo completamente quitado si os fijáis en los detalles todo lo que es en la zona de las ramas se ha quedado completamente limpio luego podríamos mejorar un poco alguna parte que veamos que nos haya quedado mal estando en el pincel estando en la capa teniendo frontal color frontal negro simplemente si os fijáis teniendo el pincel vamos a pasar despacito y borramos imperfecciones que tengan y como podréis ver ha quedado lo que es la imagen del cielo perfectamente si ahora quisiera poner otro cielo se podría poner perfectamente a ver a ver por donde tengo el cielo por aquí este mismo bueno es muy pequeñito pero bueno no pasa nada aunque vaya a quedar algo piserado muy simplemente para para hacer una prueba lo ponemos en la parte de abajo como veis si os fijáis ya tenemos cambiado lo que es completamente el cielo la segunda de las maneras que os voy a enseñar esta ya sería una forma destructiva para ello vamos a utilizar lo que es el borrador herramienta borrador de fondos teniendo marcados el centro aquí tenéis que tener en cuenta sobre todo la tolerancia no tenerla 100% porque si la tenéis en 100% si os fijáis se puede borrar todo entonces lo suyo yo os recomiendo que la tengáis 30% más o menos aquí el truco está si os fijáis en el círculo la X que hay en el medio lo que marque la X es el color que vais borrando sin dejar de apretar el ratón vamos a ir moviendo lo que es el cursor del ratón podemos borrar con cuidado toda esta parte luego ya simplemente elegir lo que es el borrador normal voy a poner un poquito más grande y ya borrar todo lo que es la parte que no queremos si os fijáis aquí cerca como la tolerancia la tengo baja en ese trozo que queda volveríamos a venir a herramienta borrador de fondo marcamos aquí y ya nos va a dejar la imagen completamente limpia veis aquí quedaría el resultado aquí tenemos nuestra imagen sin fondo el único problema que tiene esto es que lo que borra se ha borrado luego no puedes recuperarlo vale os voy a enseñar otra forma más de poder borrar voy a ajustarlo un poquito a que sea un poquito más pequeño para esta manera lo que vamos a hacer es una selección primero vamos a apretar la tecla Q una vez que la marcamos si os fijáis se pone la imagen en color rojo ponemos el pincel un poquito más grande ahí estaría bien y lo que vamos a hacer veis si os fijáis a la que pasamos el pincel lo va a ir pintando todo de color rojo en esta zona lo hacemos con más cuidado aquí podemos hacerlo sin miedo mirad si os metéis por ejemplo mirad os metéis en la parte de la cabeza o de la mano o de la mano aquí por ejemplo también habría que borrarlo si os fijáis me he metido en zonas que en principio no querría borrar por ejemplo aquí el hombro para eso ponemos el color blanco la parte frontal ahora ya ponemos un poquito más pequeño lo que es el el puntero vamos a agrandar la imagen para poder verla con más detalles y una vez que tenemos el blanco ahora lo que vamos a ir haciendo veis si pasáis vamos borrando las partes que no queremos que que se nos borre aquí por ejemplo lo mismo también como esto es para una prueba lo voy a hacer rápido pues simplemente lo que quiero es enseñaros como se hace luego lo suyo es que esto lo hagáis despacito y con más detalles para para que quede completamente bien y y luego el recorte de máscara que hagamos quede lo mejor posible a ver de estas maneras eso ahora lo voy a repasar otro poquito para que el resultado que quede se vea bien y bueno volvemos a poner el color negro adelante y ahora ya con mucho cuidado vamos pasando con lo que son los bordes en un vídeo más adelante os enseñaré como poder borrar y que quede bien todo lo que es la zona del pelo estos pelos que quedan por fuera que queden bien los detalles y todo pero eso lo haremos en otro vídeo más adelante enseñaré otra técnica de borrado para zonas más específicas como es el cabello que no quede nada blanco ahí bueno me metí un poquito pero da lo mismo como os digo es simplemente para que lo veáis Vale, ahora que lo tenemos todo coloreado Lo único que tendríamos que volver a hacer Simplemente es apretar la tecla Q Y crear una máscara Si os fijáis Nos ha borrado absolutamente todo lo que es la parte que no queremos Lo único bueno que tiene esto Es que si queremos recuperar alguna parte Al haber creado una capa de máscara Si ponemos el pincel en la parte blanca Podemos recuperar todo lo borrado O volver a borrarlo Y ahora ya con esto así Tranquilamente, de una forma de espacio Pues le podríamos hacer algunas mejoras Por aquí, esta parte de aquí Esta parte de aquí Podríamos recuperar los mechoncitos que se han quedado por aquí Pero eso ya habría que ir haciéndolo Despacito y con trabajo Y con paciencia Que es lo que tiene Bueno, estas son las tres maneras que quería enseñaros De cómo borrar fondos Espero que os haya gustado el vídeo Y os espero para un próximo tutorial Un saludo a todos Y ya sabéis, si os gustan los vídeos Podéis suscribiros al canal Y apretar la campanita Para cada vez que grabéis un vídeo Os salto una notificación ¡Vamos!